¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien el día de hoy. Miren, hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, los hechos muy dichos de mi amor serán. ¿Por eso la gente no se casará el martes? Buena pregunta. Pero bueno, miren, ahorita me voy a dar una chainadita, me voy a dar una arregladita porque hoy vamos para el rancho. Y me puse este. Ya me lo han visto antes. Cortes. Y me voy a poner este también. ¿No está roto? No, yo dije que está roto. Voy a andar enseñando nada. Y les digo que voy a dar una chainadita. Voy a maquillar muy poquito. Ustedes saben que yo me maquillo muy poco. Y me voy a poner estos, miren, a ver. Quiero haber traído la etiqueta para mostrarles bien el nombre. Porque estos apenas los compré en la horrera. Ay, me dolió. Ahí está. Y este, miren. Ese es un corrector. Y este también. No les voy a mencionar nombres porque realmente yo no sé mencionarlos. Pero vean, esos son los dos que voy a utilizar. Este es el que yo utilizo para mi ceja. Vean. Es fijador. Ahí está. Ustedes saben que pues yo uso henna. Para pintar mi ceja. Pero me echo muy poquita. Y este labio. Que es de Maybelline. Ahí está. Este me gusta. Está padre. Y huele bien rico. Huele como a... Como a dulce. Huele rico. Ahí está. Y solamente esto me voy a poner. Un poquito también de... De iluminador. Que ya casi no tengo. Tengo bien poquito. Este, este y ruba. Y ya. Tengo este también. Pero. Que si no lo uso. Y aparte. Este se me quebró. El otro día que estaba jugando con Dani. Sin querer le dio. Y lo quebró. Pero. Pero bueno. Que si no lo utilizo. Es que. No lo fui a enseñar como me maquillo. Porque realmente no sé maquillarme. Ustedes saben que yo de maquillaje. Pues realmente no sé. Sé muy poco. Pero. Les muestro después como que de. Ustedes saben que me gusta mucho. Está natural. Natural. Y. Ahorita ustedes van a ver. Miren familia. Ahora sí. Ya quede. Ya. Peinada. Y es otra cosa. Y es otro show. No. No hice unas trenzas. Es que. En verdad. Se me está cayendo mucho pelo. Mucho. Mucho pelo. Exageradamente. Y miren. En los comentarios. Alguien me comentó. Que usara. Para. Bueno. Que me tomara ácido fólico. Que era muy bueno. Para la caída del pelo. Y sí me puse a investigar. Que no solamente es para embarazadas. Sino para beneficio del pelo. De las uñas. Y la piel. Pues vamos a ver. Voy a comprar. Porque en verdad. Es exageradamente. Mucho pelo. El que se me cae. Y ya me estoy como. Como estresando. O sea. Yo sé que si te estresas. El pelo se te cae. Entonces. Me estoy estresando. Y se me cae más el cabello. Y. Aquí está Poyito. Ya nos vamos. Ya nos vamos para. Para el rancho. Y. Me voy a llevar ropa. Porque voy a lavarla. ¿Verdad Poyito? Sí. Yo creo que ya. ¿Verdad? No. ¿Ya ordenaste? ¿Verdad Poyito? Ah. Ah bueno. Bien. Estamos tratando de dejar un poquito limpia la casa. Y también. Lo que vamos a hacer es. Vamos a dar dos vueltas. Hoy. Hoy sí vamos a dar dos vueltas. Porque. Paquito. Nos invitó a su casa. A estar ahí con él. Miren. Vamos a hacer atrás así. Para que se vea un poquito más grande. Nos invitó a. A estar con ellos. Entonces. Yo creo que vamos a venir. Por venja. Y nos vamos a regresar. Yo ya estoy acostumbrada a manejar. Bastante. Se ve bien ¿no? Y vean. Me voy a hacer para atrás. Para que vean como voy vestida. Mira. Me puse este pantalón. Porque me peleé con Gober. Y en la pelea. Gober ganó. Es que. Ahí están las marcas. Es su victoria. Solamente. Lo único que me falta. Es echarme. Rímel. Así. 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 Poquito. No me voy a echar mucho. A ver. A ver. Y poquito aquí abajo. Y ya está. Es que ahora sí familia. Vámonos. Ya me eché el labial. Ven. Es más que nada como. Como brillo. Vean. Es más que nada como brillo. Pero está bien. Bien bonito. Es que ahora sí. ¿Con esa qué? ¿Qué va a ser? Esta es la. La chinchilla. No. Sí. Chinchilla. No. No me acuerdo como se llama. Pero con esta se hace pintura. Mira. Es un chochito. Y con el limón supuestamente. Uy. Qué padre. Déjame agarrar más. ¿Qué no sabía? Ya eché mucho limón. Pero se hace colores con esta. Un perezo. Vámonos. Oye. Me asustí. Por eso te la paga la mano. Por eso. ¿Cómo va, chinchilla? Es la chinchilla. No, no me acuerdo como se llama. ¿Sabes qué se me antojó? ¿Qué? Unas huilotas. Pero con tomatito. Mi papá quería hacer eso. Con tomatito. Pero el tomatito. De hoja. Sí, pero... El mocajete. Ajá, el mocajete. Los tomatitos asados. Hay hartos tomatitos. ¿Nos hacíamos uno al rato? ¿Sí? Para el rato para la comida. ¿Qué, pollito? ¿Cómo te la pasaste? Pues bien. Andamos con la tarde todavía. Se quedó nada más la tarde. Como desde las dos, ¿verdad? Sí. Desde las dos en adelante. Hasta ahorita. Anoche se fue Paquito como a las... Ocho. Siete, ocho. Más o menos. Estuvieron ahí con nosotros. Me la paso muy bien con Yaris. Se siente chido nuestra relación. Como que se hizo más... Más bonita desde que me quedé en la casa. Sí. Pues dijo que ya te extrañaba. Sí. Me dijo que ya me extrañaba. Es que el día de hoy vamos a estar allá con ella. Vamos a estar allá en la casa. Les digo porque tengo que lavar ropa también. Miré que mi papá puso a cuidar a Maricruz. Pero pues voy a ir a cocinar ahí. Y... ¿Qué más? Sí, he contado otra cosa, pero yo no me acuerdo qué era. Pero vámonos. Ya, vámonos para la casa. Que yo creo cuando fui. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ah, el domingo. ¿Fui el domingo? Sí. No, el domingo no fui. El domingo fui para la casa de mis suegros. ¿El sábado? ¿Fue el sábado? No me acuerdo. Pero vamos a estar por allá, familia. Tengo 200 dólares. ¿A ver si les alcanza? Yo tengo 300. Digo que sí. Mira, viene harto tráfico. Debe para acá. Este no te aguanto. Sí, un par de carros. ¿Qué quieres? ¿Tocere? Toquere con harto salsa y un agua de coco. Hola, buenos días. Mira, quiero un toquere, pero voy preparado con harto salsa. ¿Y qué más? Con toquere, mire. Con gran agua de coco. ¿Y qué tienes de agua? Hay de mango, avena con fruta, unos cafés, cítricos, naranja, coco. No, de coco y la de mango. ¿Dijiste mango, verdad? Sí. No, de mango, por favor. La de coco grande, por favor. Comenzamos. ¿Qué grande lo haces, por favor? Sí, comenzamos. Comenzamos. Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien preparado y con harto salsa? Sí, ya. Sí, gracias a Dios. ¿Oh, sí, está bien? Gracias. Gracias. Es lo bonito de la temporada de May. Eh, ¿qué has hecho todo de coco? No, ya me vi, ya me vi ahorita cuando estén vendiendo los huerteros las cajas de mango. Ah, de petacón. Ah, los mangoes de petacón. Ya me vi llegando a la casa con un montón de mango. Ah, esa es la mejor temporada. ¿Qué es? Es belleza de mi nueva. Mira, ¿sí o no? ¿Es chulo? ¿Así o? ¿Así o más? ¿Sí le puede echar más? Harto, ¿no? Sí. No, pero me voy a decir, es harto, ¿sá? Pero... ¿Ahorita le doy? Ajá. ¿Sí o no? ¿Está bien rica? Prueba. Ah, léela. Cuando despierto muy cansado del oído de lo que te fuiste a dormir y ni para dormir sirvo. Eh, sí soy. Así me despertó hoy en la mañana como toda mongola. ¿Tara qué hora? ¿Cuánto le debo con las dos aguas? ¿Son dos aguas grandes? ¿Cuánto? 23. ¿Pero con los aguas? Con la agua. ¿Cuánto le debo con las dos aguas grandes? Ah, ¿tú tenías el toque de la mamá? Sí. Ay, se cayó. Ah, tiene la mamá. Tonto, perto del agua. Mira, ¿cuánto era el toque? Tenías el 20, 20 monedas de 5. ¿Tú ahorita me dices? ¿Cuánto es el agua? ¿Cuánto me dijiste el agua? Apagas todo la pabella. Tú toca a ti. Ya invito el toque. Gracias. Nada más falta el agua del pollito y ya nos vamos. Están bien ricas las aguas. Gracias. ¿A ti? Bien, la voy a abrir. ¿Él quién es? Alfredito Olivas. Es el que cantó. Alfredito Olivas. Pero no se parece. Están haciendo ahorita los shows bien chidos. Vamos a un show de los profugos en la next. ¿Uno? Bueno, van a estar creando en la Ciudad de México. Vamos. Miren, familia, vamos a aprovechar que estamos aquí en la casa de Mima. Voy a lavar ropa porque, pues, últimamente Benja la mandó a lavar a la lavandería. Pero se me hace mucho dinero, la verdad. Por algo que puedo hacer yo, estar gastando 200 a 300 pesos. Cada vez que lavemos la ropa, pues, como que no, ¿verdad? Es que vamos a lavar ropa. De hecho, ya la puse a lavar ahorita, lo que es ropa blanca. Y por mientras, ahorita me voy a poner a limpiar la casa aquí de Mima para ordenarla un poquito. Vamos a ordenar un poquito. Vamos a ver qué tal están los cuartos. No están tan desordenados como me imaginé. No están tan, tan sucios. Pero vamos a ordenar un poquito. También vamos a ver si podemos aprovechar y lavarle ropa a mi pa también. ¡Ay, mira! ¡Ay, se cae! Miren. Cuando fuimos a Chichinitzá. Ahí ya está. Muy carnal. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a ordenar esta cama, dos de las cobijas. A ver si le puedo poner otra blusa. Para ordenar a gusto. Le voy a checar la ropa así se me pa también. Y a ver acá. Esta ropa es de pollo, se la voy a llevar a su cuarto. Vamos a ordenar, vamos a ordenar poquito. Vamos a ordenar, vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar, vamos a ordenar. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál le quitamos? ¿Cuál te gusta más? A ver, no, espérame. Espérame. Ahorita te los enseño, ¿ok? Este. Ahorita te los enseño, ¿ok? Este. ¿Ese quieres que le robamos? Este, la palabra, la palabra. ¿Ese? ¿Seguro? Este, la palabra, la palabra. ¿Le robamos este? Gracias. A ver, espérame. Ahorita te los enseño. Ay, ahí te aparece. Pero sí. Entonces, sí. ¿Esto qué es? Mande bebé. Mande bebé. A ver, espérame. Ahorita te los enseño, espérame. Déjame, te los voy a acomodar, ¿ok? A ver, recógelo. Porfa. Tráelo, pues. Gracias. ¿Cuál le robamos? Este negro. ¿Este negro? Este negro. O este rosa. ¿O este rosa? Este rosa. O este. ¿Cuál le vamos a robar? ¿Cuánto sal? ¿Cuál? Este polio. ¿Le robamos el negro, el rosa, el morado, el rosita? O estos de aquí. ¿Cuál? Este está. ¿Este? ¿Este? Ah, no se diga más. Vamos a quitarle este a mi mamá. Aprovechando que ya no está. Vamos a acomodar estos. Yo tengo este en la casa. ¿Están tan fácil? ¿Qué es eso? Este debolego, mi mamá. ¿Qué es eso, mi amor? Este debolego, mi mamá. ¿Qué es? Este debolego, mi mamá. ¡Oh, es una cadena! Ya, vamos a echar un matizante aquí. Ahí está. Y vamos a traer la escoba y vamos a recoger esa ropa para ponerla a ver. También. A Adán le encanta estar aquí arriba. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver afuera cómo está. Vente, Dani. Vente, mi mamá. Pues no está tan mal esa ropa. No la voy a arreglar. Se la voy a poner a poquito en su cuarto. Toda la ropa, papi. Toda la ropa de tu huelo. Toda la ropa, papi. Toda la ropa de tu huelo. Aplásela. Esa es la más, papi. Toda, toda. Ahí hay más. Lo voy a poner a tu huelo, pa. Más, 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 pa, más. Más? No. Más, pa, más, más. Ay, cosita. Más, papi, más. Más, Dani. Más. Mira, ahí hay más. Más, pa, más. Ahí hay más. Patos. Ajá, para los zapatos. Calcetines. Más, pa, pa. Más, pa, más. El azul. Eso. Esas. Esa es azul. Ahí. Ahí hay más. Calcetines, papi. Es que, Dani, hoy me está ayudando a hacer que hacer. Te quisiera comprar unas pinzas para los calcetines. Oye. Solo que haganse a Valderrama. Y ahí compramos. ¿Abra de rato? Así sabe, eh. Ajá. Para los zapatos. Calcetines. De gran. Yay, chócala. Chócala. Ya, con término. Dani. Con término de la ropa. Chócala. Eso. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dani me anda ayudando con la ropa? No, esa ahorita no. Vente. Ya te voy a lavar ropa. Vente bebé. Ahora todos tienen que lavar ropa. También la ropa de mi pa. Miren. ¿No faltas? No, me faltan dos. Bueno, ahorita voy a tender esta. Que es más que nada son blancos. Y... Porque yo ahorita voy para la tienda. Voy a tender esta ahorita. Y voy para la tienda a ayudarle a mi pa allá un ratito. Vámonos. ¿A qué? Sí. ¿Qué va a tener? Sí. ¿Qué tal? Me va a ayudar a tener la ropa. ¿Puedo tomar el palo? ¿Puedo estar solito ya? No, no es una de tus. Vamos, Dani. Ay, ay, ay. Bailador. ¿De dónde lo habrá sacado? ¡Vá, vá, 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 vá. ¿Cómo? ¿Quieres ayuda? Ah, si quieres. Ven, pues. Ven para que me bajes. Órale, yo no había visto eso. Está chido. Vamos. Miren. Mi mamá tiene dos, cuatro... Cuatro gallinas. Un gallo. Y... El patito. La gancita ya salió. Y los dos gansos. Ahí hay otro gallo. Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despieres. Al lado mío, en Dios confío, me ha recalado lo que he pedido. Y un poco más, solo un poco más. Lo que me da, hermosa. Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, ¿por qué? De adoro, adoro, tú eres mi tesoro. Tu calmas, mis penas y también mis... Dani, cortame el mango. Cortame el mango. No, cortame uno para mí. Corta uno para mí. Uno para mí. Corta el mango. No, 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 no. Corta el mango. Yo voy a cortar uno. Mira. No, 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 no. No, 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 no. Mira. Mira ahí. Vamos a cortar. Brinca, 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 brinca. Te pones chapeado. Ay, a la hija. Qué niño tambor. Tante. ¿Qué pasó? Tante. ¿Qué me meta? No me quieres. A ver. Hola, Cruz. Cóbrale todo lo que agarre. Ella está cuidando. Ella está cuidando. A ver. Ya les me pidió dos gancitos. ¿Ya está? Bueno. Uy. Vamos a llevar dos. No, no. No, 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 no. Este. Amigos, me consejo que ya te dejé. No sea tonto que no me quieres. ¿Se vienen en mi manito los guaraches? ¿Verdad? Sí. Bien, manitos. Se miren. Ya están, manitos. Diga estos. Quedan sus pedidos de guaraches. ¿Cómo estás, Cruz? Cuéntanos. ¿Cómo te sientes trabajando? Bien. ¿Te aburras? A veces sí, a veces no. ¿Cómo todo? Sí. Ay, perdón. ¿No quieres todas? Fruta. Mira, Cruz, deja en el refri lleno para que agarres a tu gusto. Sí, ¿verdad? Sí. Con confianza, tú estás en tu casa. Nomás no puedes venderla. Claro. ¿Cuántas de los gancitos? ¿Qué gancito? ¿Para ya eres? Sí. ¿32? A ver, ¿tú sonidos? Ah, están bonitas. Ya. Llévate lo que vamos a usar para cocinar. Está el calor sabroso. ¿Las cuillotas? Para la casa. ¿Los tomatitos? Aquí. ¿Los chiles? ¿Hay chiles en la casa? No sé. No, ¿verdad? No sé qué se usa para eso. Chile. Tomate. Tomatito aquí hay. Chile, tomate. Pero dices que la... Ay, está aquí caliente. ¿Ve tú? Te toca. ¿Qué traía eres? No, no, no. Realmente sí. No, gracias. Pero no, niña pena. Ni modo que no tenga. Vámonos. ¿Qué? Está caliente. Se siente pochornoso. Aquí, en el rancho, estamos a 37 grados. En Altamerano estamos a 46. ¿Quieres hacer una idea esta bicho? Vámonos. ¿Qué es el único que tienes? Vámonos. ¿De mi papá? ¿De mi papá? ¿De mi papá? Sí. Ahí está. ¡Baila, pues! Ya. Digo que baila... Dani luego se emociona y baila. ¿Ya no fue un poco? Me va a hacer unas... ...cuilotitas. ¿Te ayudan algo, ¿y eres? No, madre. No, no, no. ¿Seguro? No, no, no. ¿Seguro? No, no. ¿Gosazo? ¿Los tomatitos? ¿Ya los tomatitos? Sí. O, ¿qué esperan que se cocine? ¿En ese? 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 Se secó, la traigo ahí a la cajuela. Y, pues, acá la voy a doblar y la voy a acomodar en sus respectivos lugares. Es que sí, estoy un poquito cansada, pero todo bien. Yaris me dio huilotas, ahí las traigo, y en la mañana compré tortillas, le quité poquitas a Yaris de las que compré, y le dejé a ella y me traje yo. Bueno, entonces, ahorita ya voy para la casa. Quedó abierto el vidrio. ¿Cuál es? Les digo que ya voy para la casa, pero con ropa limpia. Es que para bañarme y ya, es que no tenía calzones limpios. Ya, pues ya hacía falta. Nada es cierto, era broma. Bueno, no tanto, es broma, pero sí es broma. No, no es broma, no tenía. Es que ya voy para la casa. Ya es un poquito tarde, se me hizo un poquito tarde por estar esperando la ropa. Pero, pues, ya está limpia. Ya lo importante es que ya está limpia. Y nos vemos acá en casita. Vamos a ver si puedo sacar poquito a mis perritos para que se distraigan. Para que salgan ahí un poquito afuera de los departamentos. Hay como un patio para que se pongan ahí a jugar. Y puedo estar con ellos un ratito para que se distraigan ellos también. Y ya, ¿no? Es que nos vemos acá en casita, familia. Gracias por seguir viendo. Le di una aspirada también al carro que le hacía falta. Le hacía mucha falta. Una buena aspirada al carro. Limpia acá, allá. Le hice limpiadita porque sí estaba. Hoy, en la mañana, en la casa, agarramos, ordenamos, barrimos para dejar la casa limpia. Y ya. Es que, pues, ay, qué bonito es volver a estar activa como... No igual, porque el pie todavía me duele. Sigo cogiendo un poco. Pero ya dándole soporte con una tobillera que me dieron y unas vendas, pues, estoy bien. Pero ya, ya me hacía falta. Ustedes me entienden, los que me conocen, cómo soy yo realmente. Cómo soy de activa. Cómo... Cómo soy. Saben que para mí estar así como estaba era un castigo. Y, pues, sí, se sentía feo. Bastante. Mucho van a decir, ay, vive exagerada, pero es que yo así lo miraba. Es feo para una persona que está todo el tiempo en movimiento estar quieto. Es que yo soy muy imperactiva. Muy imperactiva. O sea, si no hago algo, mi cabeza empieza a imaginar o pensar cosas que no. Y es bueno mantener la mente ocupada para no pensar talugadas. Es que, familia, nos vemos acá en casita. En un ratito más nos vemos acá. Se nos hizo tarde, familia. Se nos hizo algo nuevo. Hola nuevamente. Miren, familia, andamos aquí fuera de la casa. Me voy a poner a limpiar mi camioneta porque le hace falta. Ayer me puse a limpiarla de adentro. Y la aspiré. Y todo irá, amor, quedó un short tuyo ahí adentro. Ah, sí, yo creo que ya no sirve. ¿Por qué no? Falta lavada. Ahí. Bueno, el chiste que, pues, voy a tratar de lavar la camioneta por fuera. Ahí se quedó su vetita de agua. Y me voy a poner también a barrer ahí. Pero lo chistoso es algo. Que abrí tantito la puerta para que se escuchara la música. Y luego, luego, se subió la chane. Vean. Chane. ¿Tú qué vas haciendo ahí? Vente. Chane. Chane. Vente. Vente. Bájese de ahí. Chira. Chane. Vente. Venga, chila, chane. Vente, chane. Venga, chila, chane. No vamos a ir a ningún lado. Vente para acá. Vente para acá. No vamos a ir a ningún lado. Fájate. Los perritos están adictos al carro. Ahí está. Es que me vas a poner ahorita a lavar. Echa el agua. Porque como hay aire, se va a secar rápido. Echale, tú echa. Lo bueno es que está haciendo aire. No está tan caliente. Eh. Ahí está. Y pues tengo los perritos aquí afuera con nosotros para que se distraigan un rato. Que sí, ya le hacía falta, ¿verdad? Está bien sucio. El Goberto tiene sed. Andan jugando y andan corriendo y le hacía sed. ¿Ves que Goberto está gorda otra vez? Sí. Ya le hacía falta. Está bien bonito el Goberto. ¡Va aquí, ve! ¡Va aquí! ¡Va aquí, ve! ¡Va aquí, ve! ¡Va aquí, ve! Fuera más grande que las nubes Fuera más grande que las nubes Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, otra vez, tú te vas Y no a que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejito serás mi mujer Hasta que decidiste, lárgate otra vez Yo te quería pa' mí Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ingenuo, vio lo que me metí La calle sin salida me olía a ti, olía a ti Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste, si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste, si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez, otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos ¿Qué ama? Mira, me gustó ¿Qué te gustó? Que trae... Viene bien cocida, no es igual que aquella Que la que tienen los peritos Ajá, exacto Trae sus ganchos para que no la amarres directamente y no se rompa Ajá Y además de eso trae un aro de metal Ah, sí, cierto No me había dado cuenta Mira, esta malla yo la encargué en Amazon Y es esta Vean, es malla de sombra Y me costó 438 pesos Esta económica Ajá, sí A mí me gustó Es de 4x3 Vamos a comprar otra para ponerla y llevar todo Y sí No, pero ahí pasan camionetas Mejor voy a comprarle el... Dice mi papá el zurrón Su funda Ajá, miren También, ahorita voy a abarrar aquí Vamos a regar las plantas a doña Mari también Y ya se las están secando Eh, estas se regan con lo de... No, las otras ya te lavan trastes igual no se regan Ajá, pues ahorita yo lavo los trastes y tú arras Ok, trastes ¿O te apresales? Y ojalá, mi camioneta ya está lista Ya le dimos su lavadita Nomás que ya se nos hizo noche Me habló mi ma Y me puse a chismear con ella Ya no les pude grabar a ustedes No, no se ve nada La lave por dentro La limpie por dentro también No se ve nada Sí, en oscuro Bueno, vamos a barrar Y la dejo a la luz encendida, ¿entonces? Sí, para que barras Ok Porque no ha prendido doña Mari la luz Ajá Antes voy a ir para allá cuando estaba en la luz Ah, ¿vas pagar la renta? Sí Ok Échale el agua a las plantas Ahí está Ahí está No, aquí hay salas ¿Tienes miedo ahí está? Ahí está Mi alma se deshogó Solo con esa mirada El fuego se conectó Sabes que no solo es un amor Es como un cuento de hadas Que Disney nos regaló Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Bebé, bebé Coincidir para mí fue un lujo Conectar un milagro puro El amor siempre duele y te da duro Pero tranquila, yo soy el que te... ¿Te falta qué? Mi mandil ¿El mandil? ¿Te falta el mandil? Me estoy mojando, mi amor Ah, bueno Miren Yo ya barrí ese lado que no se mira Mira bien oscuro Bueno, ahora sí ya se mira Era el modo de la cámara Que se miraba bien oscuro Pero miren Ya barrimos Toda esa parte Ahora sí se mira mi camioneta limpia Ahí está la dona que pusimos Bueno, puso, venga Puso acá, mi amor Y como yo barría Le tocó lavar brazos Eso sube bien Ahorita yo te ayudo Lo bueno que hay dos esponjas Las enjabonamos Y al último las enjuagamos ¿Así le hice con Yeres? Y más rápido Ah, sí Eso solamente quería decirles Mi camioneta está encendida Porque se han ponido música Ustedes saben que Si uno hace que ser Y no pone música Es aburrido El tiempo se pasa más largo Y todo Es que Yo sé que muchos de ustedes Hacen lo mismo Yo sé que muchos de ustedes Agarra, ponen música Y pueden estar limpiando Toda la casa Y no sienten el tiempo Cuando yo estudiaba amor Yo miraba que muchos ponían música Para estudiar Yo no puedo No, yo tampoco Yo prefería que todos estuvieran silencio Así mero Si yo ponía música Cuando estudiaba Mi cerebro ponía atención a la música Ajá, exacto E ignoraba todo lo que estaba leyendo Así yo Ajá, pero cuando hago que ser Necesito tener música O ruido No me gusta estar así como Silencio Se vuelve aburrido No está tan chido, ¿verdad? No, no Pero dime, ¿qué le echaste? Claro Ya salía Ajá Échale un poquito más de agua Para Para ayudar ¿Puede estar? No, aquí un poquito ¿Le puedes echar un poquito más? ¿Le echaste harto jabón? Pues porque así no se siente tan chido El jabón No, yo no No, yo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.